Gina Guadamut. Y vean, mis queridos amigos, uno de los temas que teníamos acá, pónganme la portada, porque esto me faltó, había que poner una solamente de moreno y lazo, del morenazo, porque viene con este el tema, mi querida producción, no es ese, sino el tema de las cárceles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, escúchese bien, y atento a lo que ha decidido, habla sobre las muertes y masacres que se dieron en las cárceles y condena lo sucedido, además se responsabiliza, pues esto se dio bajo custodia del Estado. La CIDH emitió su informe sobre la situación de las cárceles en el Ecuador, tras su visita en diciembre del año pasado. El organismo evidenció que, en el 2021, 316 personas privadas de la libertad perdieron la vida bajo custodia del Estado en ocho eventos violentos. Sin contar, oiga, sin contar que ahora creo que amanece un muerto ya normal en las cárceles. O sea, tuvo que pasar una masacre de esos niveles de horrorosidad para que el país despierte, porque ya estamos acostumbrados. Oye, si sabes que se murió, ¿quién se murió? En la cárcel. ¿Cuántos se murieron? Uno. Sí. A esos niveles de insensibilidad. La mayoría de personas fallecidas, alerta a la CIDH, eran jóvenes que se encontraban en prisión preventiva acusados por delitos menores. Algunos incluso contaban con boletas de excarcelación. El organismo califica de una grave crisis penitenciaria que responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado, así como la ausencia de una política criminal integral. Como parte de las principales causas de la violencia en las cárceles, la CIDH identificó la ausencia de control efectivo por parte del Estado, de los centros penitenciarios y del sistema del autogobierno, la corrupción y la ineficiencia en el personal de seguridad. Que por cierto no ha cambiado, no ha cambiado ni con la llegada de estas nuevas autoridades. Ustedes tanto guerrearon, tanto vociferaron, tanto gritaron el señor Fausto Cobo para hoy estar en el poder y no tener un informe claro, ni siquiera hablar, ni siquiera decirnos qué está planificando, tanto pelearon por tener el control para simplemente llegar a no hacer nada. La comisión observa que la violencia intercalaria, perdón, intercarcelaria, intracarcelaria, se enmarca en una crisis penitenciaria de carácter estructural que ha provocado el consecuente debilitamiento del sistema y se viene desarrollando desde hace varios años. De acuerdo a los datos del Servicio Nacional de Personas Privadas, el SNAI, el 29 de noviembre de 2021 había un total de 36 mil privados. Están distribuidos en 36 centros de detención. Los centros privados de la libertad que más alojan personas denominados megacárceles son Guayas número 1 con 7 mil, Guayas número 4 con 4 mil y Cotopaxi número 1 con 4 mil 800. En dichas megacárceles se han detectado los peores hechos de violencia. Y para que se concatene el tema de la culpabilidad, ¿verdad? Porque la CIDH así lo relaciona. Póngame otra vez culpables, ¿no? La pregunta, no el señor Páez, sino la responsabilidad que les hace la comisión a Moreno y a Lazo, al Morenazo, que va precisamente por el desmantelamiento de instituciones como el Ministerio de Justicia. Y esto es algo que se ha dicho, se ha sostenido y que muy pocas personas le dan la validez necesaria, pero es así. El expresidente Moreno presumía en todas sus intervenciones de su política de optimización del tamaño del Estado. Eso era lo único que le importó a Moreno y lamentablemente Lazo sigue en las mismas. Lazo se pavoneaba diciendo, Moreno se pavoneaba diciendo que iban a recortar personal, que esta institución se va a fusionar, que no podemos sostener, que no podemos aguantar, que no podemos estar con un Estado lleno de pipones y vagos que solo hacen de cobrar plata. Yo siempre he dicho que no estoy en contra total de aquello, pero si vas a quitar un personal para sobrecargarle trabajo al otro, no estás haciendo óptimo el Estado. Lo estás destruyendo. El Ministerio de Justicia fue una de las instituciones que desapareció para dar paso a dos instituciones menores. hoy la Comisión Interamericana de Derechos concluye en su informe sobre la crisis precisamente que se da por el desmantelamiento o la destrucción o la desaparición de instituciones que servían como vínculo directo para el trabajo de las cárceles. El organismo señala que la desarticulación del Ministerio de Justicia desmoronó lo que existía dejando al SNAIM como un cascarón. Pero ¿por qué no lo dice el señor Cobos? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué? Porque no le quieren dar la razón al otro. Se aguantan y son cobardes. Pero dígalo, señor Cobos, señores del SNAIM. Denuncien al país que lamentablemente no tener el financiamiento y las instancias y haber destruido el Ministerio de Justicia hoy le está pasando factura al señor Lazo. Lo hizo Moreno. Pero no lo hacen. ¿Ok? No quieren hacerlo. Porque claro, le dan la razón a Correa. Y todo puede pasar menos darle la razón a este, al Záchapa. La institucionalidad del sistema carcelario se vería debilitada por la disminución presupuestaria. Esto se vino denunciando. Falta de personal, falta de mantenimiento, falta de seguimiento. Por favor, señores, señoras, señores, usted, usted se compra un carro, usted se compra un carro y está feliz porque el primer día sale en el carro y la primera semana el carro es una maravilla. pero si usted no le da mantenimiento a ese carro se va a destruir, se va a dañar. Si usted no le cambia llantas, cambia aceite, si no lo mejora, si no lo limpia, va al mes. Eso será un basurero. Entonces, tiene que darle mantenimiento a todo. Si usted le da mantenimiento a su casa, haga la prueba, no barra un fin de semana. No barra un fin de semana a ver cómo se le llena de polvo. ¿Y qué le va a echar la culpa al polvo? ¿Usted le va a echar la culpa al polvo? ¿Por qué se mete a la casa? Así son las instituciones. Todas. La empresa. Si usted no reinvierte, si no cambia, si no mejora, ¿qué va a pasar con una empresa? Se destruye. Pero lamentablemente, mis queridos amigos, no quieren entrar en razón. Y peor, mencionar que eso era el motivo porque es darle la razón al señor Correa y lo que menos van a querer es darle la razón al señor Correa. Mis queridos pillolines. Agradeciendo, por supuesto, porque hay que ser siempre agradecido a los productores. Gracias a toda la gente que sigue apoyándonos. Vamos a chequear a ver cómo estamos con el tema de los productores ejecutivos. Recuerde que hay un botón que se llama Unirse. Usted puede ser uno de ellos. Si está viendo en diferido, el botón gracias. Hay dos cuentas de banco, está el superchat, está el ver, está el like, está el compartir, está la tacita, está... nos vamos a volver locos. Nos vamos a volver locos. Pero así se debe hacer, todos y todas para que participen. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos hoy en la noche. Esperemos que Mauro Andino nos pueda recibir para ver si hablamos sobre la ley de inversiones. chau chau. 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 Chau chau chau. Chau chau. Chau chau chau. Chau chau chau. Chau 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 chau. ¡Gracias!